hermanos sean bienvenidos de vuelta al canal en esta ocasión nos encontramos de nuevo aquí en la partida que estamos subiendo al canal de mesopotamia como se pueden dar cuenta hemos tenido muchos avances entre ellos no sólo yo sino da jota de hecho lo mames lo mencioné en el grupo de disco de cada perro sea la verdad si anda anda surtido no digamos este otra cosa que cabe mencionar es que seguramente esté tosiendo un poquitín como en este momento a ver viene no 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 si llegó este y esto más que nada porque tengo una infección en la garganta una infección lo que quiero yo suponerlo de esa manera pero bueno esto me imposibilita comentar el vídeo tal cual como me gustaría realmente de hecho y siendo sincero creo que en este momento está bien que suba este vídeo porque pues el avance estaba bien perro o sea no había subido vídeo hasta ahora y era por esto mismo que iba arrastrando este pedo toda la semana pero bueno entonces sin mucho albureo sin mucho tirándole al show vamos a ver lo que es lo que me interesa mostrarles en este momento no bueno actualmente tenemos 240 unidades 28 provincias y nos encontramos en guerra con los otomanos del centro estos de aquí como se dan cuenta entonces qué quiero decir con esto hermanos esto es meramente estrategia si bien podríamos decir que yo tengo buena relación con rusia les sigo mandando mensajes de vez en cuando canadá británica de igual forma o sea en este momento como los tengo de sándwich y siendo sincero sus territorios están limitados porque colindan contra jugadores directamente o hoy o incluso ya pues por no decir jugadores contra mí no ya colindan directamente contra mí para lograr esa expansión porque si bien es cierto si tú quieres expandirte pues obviamente no tengo usted que a tu territorio está aquí y acá empieza uno nuevo no o sea se puede sí pero aceptemos los realmente sin como no no hay mejor forma de como que esté de corrido todo territorio un pequeño suspirón para aguantar la tos y continuamos lo que me interesa que recalcar en esta partida y en este momento es la importancia de mantenerse únicamente en guerra con un país de preferencia siempre que sea uno y de preferencia que sea contra ella en este modo de juego ya que tus adversarios obviamente van a querer avanzar aquí en tomar este punto y digamos yo ser quien lo tiene rodeado es el que no tiene dominado de hecho ya construir fortalezas en cada una de mis provincias acá ya se están moviendo mis artillerías incluso lo que voy a hacer en este momento vamos a poner a generar nuevas artillerías necesitamos llenarnos de artillería esto no va esto van a ser la clave créanme que siempre son la clave más al principio esta partida sobre todo para no perder unidades de infantería lo que a lo que quiero llegar hermanos es que es muy importante que ustedes planifiquen lo que van a hacer qué quiere decir con esto si tú estás viendo que tienes dos cabrones o sea que ya ambos son aliados lo que tú quieras colindando contigo y tú dices a pues son campos son compas no los hice amigos déjame atacó aquí directamente puede que ellos no o sea no digo que esté que lo estén haciendo este momento o no sé pero puede que ellos de que estén esperando únicamente que concede todo mi fuego mi poder militar en atacar este punto para ellos comerme desde atrás al momento de comerme de atrás yo tendría que defenderme de tres adversarios a la vez y eso está muy 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 cabrón por más incluso si le pidiera paro a la jota me estoy viendo que que literal acá está bien verga o sea el vato está avanzando con más de la verdad de este punto estudio grosa créeme que que ni voy a intentar acercarme para ello que voy a conquistar tratar de borrar junto contigo este ex o no para para tenerlo para nosotros digamos por los miembros del canal y voy a empezar a avanzar para este lado miren qué pedo este vato con quien empezó en guerra que portugués portugués pero bueno este porque mencionó esto también hermanos sobre todo si ustedes quieren participar en una partida del canal o sea yo les recomiendo que entren directamente a disco ahí es cuando de repente nos ponemos de random de chile que hay una partida sobre responde mandamos el código entramos a directamente a la partida pero bueno esto lo quiero dejar como recomendación lo que pienso hacer y lo acabo de hacer de hecho es declarar la guerra acá o sea porque no podía movilizarme acá sin declarar la guerra así que declarar la guerra totalmente voy a posicionar unidades en mis fronteras con con esa con mi vecino enemigo digamos y de igual forma voy a intentar consumirlo o sea esto creo que está bien o sea es un buen ejército para tratar tomar unas dos provincias y aguantarla y este intentar hacer el mayor daño posible y consumir más territorio esto porque así podemos tener más provincias que estén generando unidades por lo cual cuando pasa el tiempo vamos a tener mayor cantidad de ejércitos y va a haber más posibilidad de defendernos contra tres enemigos a la vez dado el caso no esto es meramente estrategia hermanos de nada me cuesta empezar a atacar aquí o sea pero de nada me sirve conquistarlo si igual forma al final de cuentas necesito mantener cuatro a la vez o sea ahorita lo tengo controlado este el siguiente sería irme por este y luego irme por chiquilladas a lo mejor irme por este y a lo mejor uno de acá quitárselo un cabrón de esto y miren como vamos a entrar en guerra con australia directamente pero este si se lo voy a tratar de dejar a la jota porque estoy viendo bueno yo le digo la jota pero sé que es de jota pero bueno este porque pues el cabrón está avanzando acá y el miembro del canal así que si mi no mata simio de igual forma ya saben que pueden dejar su comentario aquí abajo y yo le estaré respondiendo saludos hermanos